¿Qué más daño te hace? ¿Quién fue? ¿De quién fue? Estos son los que fue Eso es el 3, mirá Tricota Te encanta Una, una por lo menos Al Instagram, si no no vivo ¿Qué voy a hacer? Una sola, por lo menos Mirá, mirá, mirá Y eso después Los otros parece como que se quedaran ahí Es como, che, nos olvidamos de esto Nargada, nargada igual Ay, pero sí Ay, no sea amargo No, pero cae mucho Esos son muy bonitas No, ahora dice Feliz 2018 Dice este año Van a ver Lungui 2019 Oye, eso no se apaga Mirá, mirá, mirá Están muy cerca A veces se llama A veces se llama incendio forestal Eso sí son nuevos El año pasado no estará Esos son nuevos super Esos son nuevos Esos son nuevos Eso es nuevos